Hoy que me encuentro solo, pregunto a mis amigos Si acaso la han mirado, si sabe en su camino, confiado en su cariño Jamás me preocupaba en darle mis caricias, al fin ella me amaba Pero en aquella noche me dio su despedida, me dijo yo me marcho, pa' no amargar tu vida Por eso me pregunto al evocar su nombre, si fui muy poca cosa o me faltó ese nombre Hay quienes me platican, que alguna vez la vieron, llorando de tristeza por culpa de mi amor Por eso me pregunto al evocar su nombre, si fui muy poca cosa o me faltó ese nombre Hay quienes me platican, que alguna vez la vieron Llorando de tristeza por culpa de mi amor Por eso me pregunto al evocar su nombre, si fui muy poca cosa o me faltó ese nombre